Mark Anthony y Nadia Ferreira se casaron en una ceremonia privada en donde el empresario Carlos Slim y el exfutbolista David Beckham fueron los padrinos. El cantante de 54 años Mark Anthony y la ex concursante de Miss Universo Nadia Ferreira, de 23 años, se casaron este sábado en una ceremonia en el Pérez Art Museum de Miami después de haber anunciado su compromiso el pasado mayo. Aunque su relación se hizo pública hace un año, Ferreira y Anthony se conocían desde hace tiempo. Ella era admiradora de su música desde que tenía 16 años. Luego se reencontraron en 2022 en un evento de la fundación del cantante y desde ese momento comenzaron a frecuentarse, aunque no se reveló. Cuando iniciaron la relación, en marzo fueron captados dándose un beso en un restaurante de la Ciudad de México. Este matrimonio marca el cuarto en la vida amorosa de Mark Anthony, después de haberse casado con Dayanara Torres, Jennifer López y Sanon de Lima.